El prepucio que vendría a ser una extensión de la piel, ¿cierto? Justamente, si por OB se quiere hacer una circuncisión, ¿qué estructura anatómica se tiene que retirar o cortar cuando hacemos una circuncisión, chicos? El prepucio. El prepucio, ¿no? Eso también puedo preguntar. Así como voy a preguntar de la vasectomía, que es el conducto deferente, aquí también voy a preguntar, ¿no? Si se tiene que realizar una circuncisión, ¿no? ¿Qué estructura anatómica se ve obligada a cortar? La respuesta, ¿cuál sería? Prepucio. Prepucio. Muy bien. Ya está. El pene es el órgano copulador, eso ya lo dije. Ya, el semen. En el caso del semen, ¿cuál es el contenido? Fructosa, proteínas, ¿no? Y carbohidratos. Todo eso tiene el semen, acuérdense. El semen tiene eso. Luego, el volumen en cada eyaculación. No, no lo puedo grabar, Natalia. Acuérdate que yo mencioné que, como es un repaso, eso no se puede grabar. Acuérdense que el semen por cada eyaculación aproximadamente es de 3 a 4 cc, ¿ok? O sea, de 3 a 4 milímetros, ¿no? Perdón, mililitros es lo que se bota en una eyaculación. ¿Ya? Eh, ta, 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 ta. De aquí. 17 minutos. De aquí. Acá, recuerden, esta parte. ¿Qué sistema nervioso ayudaba a la erección del pene? ¿El sistema nervioso simpático o el parasimpático? Para. Simpático. El parasimpático. Muy bien, acuérdense porque eso se iba a venir, ¿ya? Sistema nervioso parasimpático es el responsable de la excitación, por lo cual ocurre la erección. Ya está. Simpático, ¿no? Eso ya lo mencionamos, vesículas seminales. Parasimpático, ¿eh? Parasimpático. Listo. Y por último, la clase número 15, que hemos visto, que ha sido hace días, no más, chicas. ¿Ya? De aquí, recordemos la hormona principal del varón, ¿cuál es? La testosterona. La testosterona. ¿Y dónde se forma la testosterona en mayor cantidad? Testículos. Testículos. ¿Y en mínima cantidad, en dónde se forma? La glándula suprarrenal. Exacto. En las glándulas suprarrenales, ¿ya? Eso voy a preguntar, acuérdense. Muy bien. Este, ya vimos. Ya. Luego nos pasamos a... El hombre también tiene una hormona folículo estimulante. El hombre también tiene una hormona luteinizante. Pero la más importante es la testosterona. De aquí, de la folículo estimulante, ¿no? ¿Qué cosa? Va a regular la espermatogénesis en los túbulos y miníferos, ¿no? O sea, la espermatogénesis, es decir, la formación de las células para madurar hacia un espermatozoide. Como vimos en el dibujito de la diapositiva, acá están las pequeñas células y esta hormona funciona aquí para ayudar a madurar y que se formen los espermatozoides. Entonces, ¿actúa sobre qué célula? La célula de Sertoli. Pregunta de examen. La hormona folículo estimulante en el varón actúa sobre las células de Sertoli. ¿Por qué? Porque estas células de Sertoli...